No te preocupes por mi espalda, golpea mi suerte que arriesgo yo Hay desafíos, hay acción, hay lucha extrema en la pantalla de cubete Desde la plata capital nacional de la lucha libre profesional, aquí comienza lucha extrema Pregunto en casa, pregunto en el microestadio sudamericano, ¿quién va a luchar? Muy bien el clima, pongo en el microestadio, comenzamos pero antes hay que presentar al que va a ganar todas las luchas En esta quinta fecha, el señor Daniel Moreno Gracias Lucho, un saludo muy grande a todos los amigos que nos siguen a través de la pantalla de cubete Una nueva fecha del torneo de lucha extrema comienza en esta jornada Comienzan a tejerse las alianzas, también comienzan a tejerse las rivalidades Hoy, dos desafíos, por un lado, quito el abogado versus play jacks Y por el otro, por la cabellera, codran el vikingo ante el campeón Vicente Ville Todos en busca del cinturón de campeón de lucha extrema Compate inicial adaptado a una caída Aparece Dickinson No están haciendo la primera lucha Me debe disculpas Dickinson, le das No sé lo que hace Dickinson Con la máscara de Enigma 17 En una especie de picana que tiene Dickinson No comprendo lo que hace este muchacho aquí Realmente ¿Qué hace Dickinson aplicándolo en la lanza? En el inicio del programa A Lucho Costa Por favor Por favor Dickinson Tenga consideración El conductor de lucha extrema ¡Oh! Impresionante la caída De Lucho Costa, por favor El doctor Rodríguez Si se puede acercar A ver ¿Cuál es el estado Que hizo cosas? ¿Qué le pasa? Dickinson Una vez más Toma el micrófono Shut up You bald fucker My name Is Rob Dickinson Y mientras espero A que el cobarde de Enigma 17 Acepte Mi desafío Para terminar de una vez por todas Con su maldito secreto Porque esto es lo que quiero Enigma Por si no te diste cuenta hasta ahora Y lo voy a tener Nadie ha respondido a mi desafío Porque todos los argentinos son cobardes Y a ustedes que le gusta cantar Tengo un cantito para ustedes Argentinos Cobardes 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 Que son Ahí está la respuesta Que esperaba Dickinson Ah querido inglesito Querido inglesito Así que vos estás esperando Que alguien venga a luchar con vos Bienvenido Porque esta lucha hardcore Va a ser para Manía Bienvenido Manía Inglantia Maldito Basura Manía Acepta El desafío De una lucha Con elementos contundentes Entonces Dickinson Tiene rival Y esta lucha Será En esta jornada Manía Allí Ahora Dándole una mano a Lucho Costa Lo sube una vez más Al ring Y está todo dicho entonces Lucha extrema Hoy Suma un desafío Es El inglés Rob Dickinson Ante Manía Lucha Más que extrema Lucha Con elementos Contundentes En esta fecha Del torneo De lucha extrema Quiero saber Si mi compañero Arriba del ring Lucho Costa Va a poder continuar Con la presentación De la primera lucha Un poco de agua Por favor Allí Los asistentes Si le pueden Acercar Luego del golpe Que recibió No es la primera vez Que Lucho Costa Recibe un golpe Por parte de Rob Dickinson Recordemos que en la fecha Anterior También sucedió lo mismo Lucho Podés Podés continuar Por favor Bien El aplauso Para Lucho Costa Se recupera Y presenta entonces La primera lucha De esta jornada Que promete ser Bastante fuerte Lucha Costa Él Porta una catana En la cintura Esconde su cuerpo Detrás de un traje negro Detrás de una capucha oscura Como su corazón Letal Un especialista En artes marciales Aquí está Joe Frank El American Nation ¡Gracias! ¡Gracias! Difícil rival Tendrá Joe Frank El American Ninja Nació en Acra La capital de Ghana Es el guerrero Ayanti Es el guerrero Y que cuide el oro De su pueblo ¡Aquí está Musande Türkiye! ¡Much através! ¡Much através! ¡No te psychological! ¡Much através! ¡Muchあ — い ehkä programme! ¡Much Земlä! ¡Much persones! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahí estamos, Zambi, como siempre! ¡Vamos con Zambi, Zambi! ¡Vamos con Zambi, Zambi! ¡Tremenda costumatura, la de Kutu! Árbitro del combate, Martín Galazo Joe Frank y el American Ninja frente a Zambi, Zambi, Zambi y el guerrero Shanti comenzamos con el combate inicial quinta fecha por el título de campeón argentino de lucha extrema morena así es, está todo dispuesto entonces para la primera lucha de la jornada entre Joe Frank American Ninja y Luis Zambi, Zambi, Zambi sube la campaña y comienza esta lucha rápido el guerrero Shanti hace prelimina de su fuerza pero no se queda atrás el americano Joe Frank American Ninja que castiga con golpes levantada con el vuelo desde la tercera segunda de las cuerdas y ahora toma el empión una vez más viene el empión pero rápido el desempleo Tremendo a Kutu, un patazo espectacular habría montado con un joven con habilidad estresa pero lo obtuvo el poder africano así es, vamos para el encanche aplicando dos derechazos contundentes en la boca del estómago de Joe Frank y una vez más el premio de la fuerza de los hombres escondido Ligalazo a dos ha llegado solamente está entratado en Kutu se quiere recomponer de la derrota de la cuarta fecha golpea sin piedad el ganador de Emanov su presión Frank que hace esta persona va a volver impresionante el giro en el juego por parte de Joe Frank American Ninja me preocupa me preocupa lo que está sucediendo debajo del ring Lucho Costa es lo mismo que veo yo aparece inmortal aparece inmortal y recordemos que desafió mucho en las redes sociales mientras tanto Joe Frank American Ninja es una caja de sorpresas cuando parece derrotado saca saca destreza saca golpes increíbles para castigar a Muzambe intenta recuperarse el guerrero Ayanti Muzambe con esos golpes de codo ahora lo lleva contra las cordas lo esperaba con una patada lo va a levantar lo lleva a las alturas lo va a tirar abajo del ring se lo dijo a Camarano con plancha cae ante el inmortal Joe Frank American Ninja viva el rojo fuera del mortal pero viva el inmortal a buscar el desafío y recibió lucha del regalo ahora ahora una vez más el guerrero la cuenta de protección la cuenta de protección debajo del ring 10 dijo Galazo 10 dijo el árbitro segundo llegó que es la cuenta de protección que es el poder el ataque creo que ha dado un trono un final inesperado Muzambe que estaba dejando todo arriba del rey ante el americano Joe Franco, sin embargo la aparición del inmortal el desafío pendiente y ahora una lucha sin decisión para terminar este primer bloque de lucha extrema, pero nos queda mucho más todavía de lucha costa y así se fue Tutu, acompañado por el médico y la seguridad que el primer combate bueno que el primer combate cansa vamos a ir pausa y venimos a la lucha extrema